¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Ah! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡High five! ¡Vacaciones! ¡Sale el sol! ¡Y de día es! ¡Conducirás! ¡En mi automóvil iré! ¡Me broncearé! ¡Disfrutaré! ¡Y nuevos lugares podré conocer! ¡Hoy me voy, voy, voy! ¡Vacaciones tendré! ¡Me voy, me voy de una vez! ¡Me voy, me voy! ¡Yo viajaré! ¡Me voy, me voy y jugaré! ¡Todo el día lo haré! ¡No pararé! ¡Vacaciones tendré! ¡Vacaciones tendré! Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy, yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré, no pararé Vacaciones tendré Uh, nadaré Voy, 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 voy Uh, jugaré, jugaré Sí, sí, sí Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy, yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré, no pararé Vacaciones me voy, me voy de una vez Me voy, me voy, yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré, no pararé Vacaciones tendré ¡Hola, soy Stevie! ¡Hola, soy Loren! ¡Hola, soy Feli! ¡Hola, soy Tim! ¡Hola, soy Casey! ¡Y juntos, somos High Five! ¡Hola! ¡Hola! Hago los últimos ajustes para mi viaje alrededor del mundo. Y para viajar, tengo esta caja y dos cilindros. Bien, la primera parte del viaje será en avión. ¡Sí! ¡Aquí vamos! Tengo mi cuerpo de avión y un ala. ¡Dos alas! Es todo lo que necesito. Es hora de prepararse. ¡Aquí vamos a despegar! ¡Hare un gran viaje y muchas cosas yo descubriré! ¡Muy lejos quiero ir! ¡Por el cielo volar, ver las nubes pasar! ¡Y volando en un avión soy feliz! ¡Guau! ¡Qué gran día para volar! ¡El cielo está muy despejado! Bueno, solo hay algunas nubes. ¡Muy bien! ¡Ya es hora de aterrizar! ¡Aquí voy! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Uh! ¡Algunos saltos, pero lo hicimos! Bien, la siguiente parte de nuestro viaje será en tren. ¡Uh! Parece que nuestro tren ya está por partir. ¡Todos a bordo, tomando velocidad! ¡Chuque, chuque, 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 chuque! ¡Con el chuque, 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 del tren nos vamos! Haré un gran viaje y muchas cosas yo descubriré Muy lejos quiero ir Y a gran velocidad ver los árboles pasar En un tren yo soy muy feliz ¡Wow! ¡Miren esos árboles! Tienen forma puntiaguda Debe ser un bosque de pinos ¡Oh! ¡Hay tantas colinas empinadas que subir! ¡Vamos trencito! ¡Falta poco! ¡Solo un poco más! ¡Aquí vamos! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Bien! Llegamos al final del viaje por el bosque ¡Wow! Creo que puedo ver el mar ¡Oh! No quiero perder el bote ¡Listo para ir por el mar azul! Haré un gran viaje y muchas cosas yo descubriré Muy lejos quiero ir En el mar y por las olas yo cruzando voy En un barco soy libre y feliz ¡Wow! ¡Atención! ¡Viene una gran ola! ¡Vamos a cruzarla! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Oh! ¡Buen trabajo, pequeño bote! ¡Hora de ir hacia el puerto! ¡Aquí vamos! Y llegamos a tierra firme ¡Wow! ¡Qué increíble viaje! Lo hice todo Aire, tierra y mar ¡Lucky mate! ¡Spypen! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Chipi Chopo, Chipi Chopo! Hola, soy Lore en el helicóptero Enciendo el motor y ¡a volar! Para una aventura en helicóptero Mi helicé da vueltas Y hago Chipi Chopo Así un helicóptero verás Y puedo estar en el aire Usando mi rotor ¡Sí! A Chipi, Chipi Chopo A Chipi, Chipi Chopo Chipi, Chipi Chopo Él da vueltas Chipi Chopo, Chipi Chopo ¡Lista para aterrizar! ¡Oh! Encontré otra aspa ¡Lista para volar otra vez! Mi helicé da vueltas Y hago Chipi Chopo Así un helicóptero verás Y puedo estar en el aire Usando mi rotor A Chipi, Chipi Chopo A Chipi, Chipi Chopo Chipi, Chipi Chopo Él da vueltas ¡Wow! ¡Y paro! ¡Yahú! 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 Y ahora comenzamos el viaje. De vacaciones me voy a ir Con los ositos, sí En una casa rodante van Y este nuestro gran plan será En un camping nos vamos a quedar Hay que llegar antes de que anochezca De vacaciones ahora estoy Con los ositos, sí Sí, llegamos Ya estamos en el camping Bajo esta agradable sombra Si nos quedamos aquí, no tendremos calor ¿Qué es eso? ¿Cuánto ruido? ¿Habrá una cacatúa ahí? Creo que eso es un sí Bueno, no podremos quedarnos aquí Hay demasiado ruido Sujétense, ositos Nos vamos otra vez De vacaciones me voy a ir Con los ositos, sí En una casa rodante van Y este nuestro gran plan será En un camping nos vamos a quedar Hay que llegar antes de que anochezca De vacaciones ahora estoy Con los ositos, sí Oh, wow Miren este bello estanque Oh, qué pacífica vista Bien, el lugar parece ideal, ositos Nos quedaremos aquí Oh, ¿un mosquito? Oh, ¿ese fue otro mosquito? Oh, no Bueno, seguro que aquí viven muchos de ellos También les debe gustar estar aquí Bueno, creo que no podremos quedarnos Porque a mí no me gusta que me piquen Ni a los ositos tampoco No importa De seguro habrá otro lugar mejor Y lo voy a encontrar De vacaciones me voy a ir Con los ositos, sí En una casa rodante van Y este nuestro gran plan será En un camping nos vamos a quedar Hay que llegar antes de que anochezca De vacaciones ahora estoy Con los ositos, sí Creo que este lugar será perfecto, ositos No más ruidosas cacatúas Ni mosquitos picadores Solo otra casa rodante Tenemos vecinos Y apuesto que son amables Bien, a armar el campamento ¡Hola, vecino! ¡Teide! ¡Teide! Hola, soy la osita Loren Y me iré de picnic al bosque Salto, salto, salto Salparé por todo el camino Un osito, un osito salta en el bosque Brinca y brinca sin parar Así va, así va cantando en el bosque Busca un lugar para un picnic hacer Brinca y brinca sin parar Una vuelta al bosque Dar a él Todavía no encuentro un buen lugar para el picnic Creo que tendré que seguir saltando Un osito, un osito salta en el bosque Brinca y brinca sin parar Así va, así va cantando en el bosque Busca un lugar para un picnic hacer Brinca y brinca sin parar Una vuelta al bosque Dar a él ¡Ah! Este parece un buen lugar para el picnic ¡Ah! ¡Son fresas! ¡Niam! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Hai-fi! ¡Hai-fi! ¿Pediste un taxi? ¡Sí! Bueno, es tu día de suerte, porque este es un taxi mágico musical. ¿Mágico? ¿Musical? ¿Qué quieres decir? Bueno, dime dónde quieres ir y te llevaré ahí con música. ¡Guau! Me gustaría ir al campo. Necesito aire puro. De acuerdo. Ahora sube y partiremos. Bien, estoy arriba. Escucha, tengo la canción perfecta para que comiences tus vacaciones. Una canción estilo country. ¡Súper! Sí, canta conmigo. Muy lejos voy, a pasarlo bien. Muy rápido, en un auto iré. Viajando voy, lejos voy. Vacaciones al fin tendré. ¡Woohoo! ¡Ya llegamos! ¡Ah, fantástico! ¡Fue muy divertido! Siento que he estado en el campo todo el día. Bueno, te dije que este era un taxi mágico. Sí. Oye, que tengas un buen día en el campo. Muy bien. ¡Adiós! ¡Taxi! ¡Oh! ¡Tim el taxista a su servicio! Dime dónde quieres ir y te llevaré ahí con música. ¿Con música? ¡Súper! Quiero ir a la playa, por favor. Ah, pues sube y partiremos enseguida. ¡Uh! Estoy ansiosa por oír el sonido del mar en la playa y sentir la arena en mis dedos. Tengo una gran canción para eso. ¿Sí? Una súper canción reggae. ¡Ah! ¡Me gusta ese ritmo playero! ¡Cantemos! Muy lejos voy, muy lejos voy, a pasarlo bien. Muy rápido, muy rápido, en un auto iré. Viajando voy, viajando voy, viajando voy, lejos voy, vacaciones al fin tendré. ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Llegamos a la playa! ¡Oh! ¡Wow! Es como si hubiera estado recostada en mi toalla oyendo el sonido de las olas desde hace mucho tiempo. ¡Oh! Eso significa que hice bien mi trabajo. Que disfrutes tus vacaciones. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Woohoo! Bueno, estuve en el campo y también en la playa, y ahora debo ir a casa. Hmm. ¿Qué canción me animará? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Feliz! ¡Una canción feliz a la orden! Muy lejos voy, a pasarlo bien, muy rápido, en un auto iré, viajando voy, lejos voy, vacaciones al fin tendré. ¡Sí! ¡Oh! Hogar, dulce hogar. El dato de hoy. ¡High five! ¡High five! Hola, Stevie. ¿Sabes qué es esto? Sí, claro. Es una valla. Para sentarse así. ¡Qué cómodo estoy! No son para sentarse. Son para saltar sobre ellas. ¿Y cómo puedes hacer eso sin derribarlas? Qué bueno que preguntas, porque llegó el momento de... ¡El dato de hoy! ¿Listos, amigos? ¡Sí! Cuéntanos, Tim, ¿cómo se salta sin derribarlas? Este es el dato de hoy. Hay que levantar la rodilla, estirar la pierna y... ¡Saltamos! ¡Eso! Entonces, levanto la rodilla, estiro la pierna y luego salto. Así es. Levanto, estiro y salto. Oigan, niños, ¿están listos para saltar? ¡Sí! ¡A saltar las vallas! ¡Síganme, niños! ¡Salten! ¡Salten! ¡Eso es! ¡Y salten! ¡Salten! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Y salten! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Buen salto, chicos! ¡Muy buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen salto! Cada invierno, todos los patos volaban a un lugar cálido en vacaciones. Pero este año, Dafne tuvo un problema. ¡Oh, Dolly! ¡Me lastimé el ala y me duele al volar! ¡Oh, no! ¿Cómo vas a volar para ver a nuestros amigos en Isla Paraíso? ¡No lo sé! ¡Oh! Tal vez te va a quedarme en casa todo el invierno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Isla Paraíso no será lo mismo sin ti, amiga! ¡Eres el alma de la fiesta! Soy un pato y no puedo volar, ni ala herida está. De vacaciones queremos ir, y esto debemos resolver. Si tomar el tren, y el avión también, juntos vamos a viajar. Pero tiene que haber una forma, Dolly. Puedes irte. Te veré allá. Sé que lo haré. ¡Oh, sé que así será! ¡Suerte! Dafne no es el tipo de pato que se rinde fácilmente. Se le ocurrió un plan para llegar a la Isla Paraíso, lastimada o no. ¡Ya sé! Voy a tomar el tren. Y se fue caminando hacia la estación del tren. ¡Hola! Yo soy Dafne. Estoy muy emocionada porque me iré de vacaciones. Y voy a tomar el tren por primera vez. ¡Vaya! Pero qué casualidad. Yo también me voy de vacaciones a la Isla Paraíso. ¡Increíble! ¡Yo también! ¡Seremos compañeros de viaje! ¡Oh! Eso me haría tan feliz como un cerdo en el lodo. O debería decir un alce en el lodo. ¡Oh! ¿Sabes? El viaje a la isla se hace en dos partes. Por tren y luego en avión. ¡Oh! ¡Sí! Este pato no volará. Su ala herida está. De vacaciones queremos ir. Y esto debemos resolver. Si tomar el tren y el avión también. Juntos vamos a viajar. ¡Oh! ¡Sí! Juntos vamos a viajar. Juntos vamos a viajar. Juntos vamos a viajar. Daphne y Melvin se hicieron muy buenos amigos y estaban muy emocionados cuando llegaron al aeropuerto. He escuchado hablar de aviones y los he visto en el cielo. Son más ruidosos que una bandada de gansos. He volado mucho en mi vida, pero nunca de esta manera. Esta es mi primera vez en el aire. Realmente no sé qué esperar. ¡Hola! ¡Hola! Soy Sisi. ¿Puedo ayudarlos en algo? Verán, yo tomo el avión a mi lugar de vacaciones favorito cada año. ¡No puede ser! ¿Ahora somos tres? Sisi, ¿por casualidad vas a Isla Paraíso? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nosotros también! ¡Sí! ¡Podemos viajar juntos! ¡Qué aventura! ¿Quién lo diría? ¿Un pato, un alce y un cocodrilo? ¡Se van de vacaciones juntos! Esperen a que Dolly sepa esto. Y abordaron el avión sin dejar de conversar. Y sin darse cuenta, llegaron a la Isla Paraíso. ¡Dolly! ¡Me alegra tanto verte! ¿Sabes? ¡Me divertí mucho! Yo abordé un avión, viajé en tren e hice dos nuevos amigos. Estaba segura que llegarías hasta aquí. Y como siempre digo, mientras más, mejor. Comenzaron las vacaciones, así que cantemos una canción. ¡Sí! Este pato no volará, su ala herida está. De vacaciones queremos ir, y esto debemos resolver. Si tomar el tren, y el avión también, juntos vamos a viajar. Y los patos, el alce y cocodrilo pasaron las mejores vacaciones y acordaron repetirlo otra vez. ¡Vamos, criaturas! ¡Volemos allá a cantar otra canción! ¡Sí! 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 Me voy, me voy, me voy de una vez. Me voy, me voy, yo viajaré. Me voy, me voy y jugaré. Todo el día lo haré. No pararé. ¡Vacaciones tendré! Uh, nadaré. Voy, 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 voy. Uh, jugaré. ¡Jugaré! ¡Sí! ¡Sí! Me voy, me voy de una vez. Me voy, me voy, yo viajaré. Me voy, me voy y jugaré. Todo el día lo haré. No pararé. Vacaciones. Me voy, me voy de una vez. Me voy, me voy, yo viajaré. Me voy, me voy y jugaré. Todo el día lo haré. No pararé. ¡Vacaciones tendré! Todos aquí nos divertiremos ¡Adiós!